Señora, Había mochiririna de guasurupía de sombrero, pero yo... Ha... Hecho de cachique, y a... Había que era un mochirirín baila, pero yo... Todo el mundo está triste por la destrucción del país, por el FMI, ya ves que está todo el mundo afligido, y aparte por las muertes que todos los días hay, por los feminicidios que el FBI revisa, ¿no? Tan latino y criollo, el mismo, tan mapuche el FBI. El FMI y el FBI, todo tan mapuche, ¿no? Tan tehuelche, tan inca, tan alacaluf. ¡Eh! Todo muy antiborbón, todo. Como Telecom, Muy antiborbón. Ja, 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 ja. Solo para entendidos.